Hace un tiempo estuve grabando un tutorial sobre cómo lograr este tipo de fotos que fue muy recursivo, fue súper bonito y no se lo había compartido a esta comunidad así que aquí va Hoy vamos a trabajar con cartulina lo que quiero hacer es una foto del collar colgando y generar unas ondas con la cartulina negra tengo tres cartulinas negras generando un poco de textura para que se me haga diferente, se me haga un poco más de profundidad Entonces, primero voy a comenzar con el escenario para que me genere un poquito esas ondas que estoy buscando la voy a enrollar hace un poco en forma de S vamos a ver si me funciona ya tengo la cámara conectada al computador y ahí vamos a poder ver entonces un poquito más las imágenes que estamos tomando pronto así bien, me gusta vamos a ver qué tal se ve y para poder colgar el producto voy a usar este brazo que en realidad es que en realidad es para para soportar el flex en realidad es para soportar el flex pero pues me sirve mucho aquí en el estudio y puedo jugar mucho con estas herramientas que ya tengo ok, con esta luz ok, con esta luz la vamos a prender de una vez vamos a usar esta luz con este octabox y lo que va a hacer es que me va a iluminar un poquito esta escena y con esta luz va a ser la del producto así que tengo una luz para el fondo y una luz para el producto vamos a hacer pruebas y ahí vamos a jugar con la configuración con la posición de las luces para encontrar esa imagen que queremos siempre mantengo un trapito hay que limpiar bien los productos para que nos ahorre mucho tiempo en el retoque de toda imperfección esto está súper chévere yo creo que ahí está súper bien excelente voy a acercar un poquito más para que vayan viendo un poco las mates muy bien entonces vamos a hacer la primera prueba primero en este momento tengo el trípode pero me gusta primero hacer las pruebas con la cámara en mano para que no me limite para que no me vaya a limitar a nuevos ángulos a nuevos encuadres como poder ver un poco como va la creatividad entonces en este momento voy a apagar la luz de allá entonces en este momento la tengo apagada pero acá la desactivé y solamente voy a manejar este octavox para que no les dé esa luz tan fuerte voy a apagar aquí la luz modelo muy bien así listo entonces en este momento solamente tengo esta luz prendida así que lo que quiero es ver el fondo cómo se me va a ver primero voy a cuadrar el fondo y después voy a cuadrar el producto por qué lo quiero hacer así porque tengo muy claro cómo quiero más o menos la posición del producto pero todavía no tengo muy claro cómo quiero el fondo entonces como puede estar jugando como puede estar jugando un poco más con las figuras con la forma que me da el fondo por eso primero voy a iluminar el fondo bien bien me gusta me gusta mucho ya mismo les voy a mostrar el canavero apago otra vez esta luz y aquí me está dando otro reflejo que también lo voy a apagar esto otra vez bien entonces acá tenemos acá tenemos la imagen que acabamos de tomar y este fondo me gusta mucho esta curva acá me está generando un brillo muy interesante por acá me genera una sombra pero esta cartulina se me está perdiendo mucho y yo lo que quiero es como generar el volumen entre las dos cartulinas así que vamos a mover un poco el fondo para ver cómo nos queda mejor y luego de acá para que dan un poco más la escena bien y este se lo va a arreglar un poquito más ok como esto es un brillante como es es una es joyería entonces va a tender a a generar brillos y obviamente si genera brillos y obviamente que va a estar mejor iluminado nos va a resaltar un poco más así que este lo voy a ubicar en esta sombra que es la parte más oscura y así me va a generar y así me va a resaltar un poco más la idea de esto es hacer pruebas y ensayar bastante para poder encontrar esa foto que queremos así es como yo construyo una foto de producto voy haciendo pruebas voy viendo qué me va gustando qué no me va gustando voy haciendo correcciones en esto antes la pantalla la estamos viendo sin nada de retoque ya después vamos a entrar a retocar un poco más ok me gusta me gusta eso me gusta pero creo que me gustaría ubicarla más acá y no quiero bajar el producto porque tampoco quiero tomar la foto de Raps quiero es como tomarla en picada entonces lo que quiero hacer es lo que quiero hacer es que este producto se me va más abajo así que quiero tomar la foto más en picada así que voy a ubicar un poco más el trípode más alto y ya voy identificando el plano que quiero las luces y la sombra me está gustando mucho la del fondo así que vamos a iluminar el producto como tal aquí ya tengo esta luz vamos a ver qué tal me va a iluminar ahí vamos a hacer varias pruebas y de acá lo voy a prender vamos a ver cómo sale ok vamos a verla me parece que ahora se vea en el antes y el después solamente poniendo esta luz y cambiando un poquito el ángulo de visión bien ya el producto me parece que se ve bien iluminado está generando unos brillos muy bonitos se ve bien el producto y aquí ya empiezo a ver algunos algunos errores que en este momento no voy a poder corregir como hay algunas manchas algún doblez por ejemplo acá se ve parte blanca todo eso lo vamos a corregir en postproducción muy bien vamos a continuar ya más o menos teniendo esa idea ya sabemos cómo vamos a ubicar las luces o qué es lo que queremos así que pasamos a disparar vamos a empezar a disparar y a cuadrar mejor el ángulo acá ok quiero un poco más alta el ángulo la voy a tomar vertical un poco más alto eso así bien me gusta me gusta como se está viendo espero que a ustedes también les guste y me dejen en los comentarios como les pareció bien voy a enfocar bien una vez enfoco bien y ya tengo el encuadre voy a quitar lo voy a dejar en modo manual el enfoque en modo manual para que no se vaya a mover en ningún momento ahí ya está en modo manual y voy a empezar a disparar con el control acá tengo el control bien muy bien una vez ya tenemos todas las fotos aquí en Lightroom voy a seleccionar la que más me gustó y voy a reencuadrar entonces de acuerdo a las proporciones al encuadre que quiero manejar voy a voy a organizar la foto para que se me haga bien llamativa bien en el centro perfecto excelente ahora vamos a pasar a cuadrar un poco luces y sombras vamos a reforzar un poco más ese contraste para que se haga más llamativa la foto ahora voy a cambiar un poco de tono los fondos para que no sea tan azul sino que se haga más negro puro y reforzar más los amarillos y los rojos que son los colores del producto para que se nos vea bien brillante y bien bonito el producto en el fondo también me hace falta como más sombra que no me llame tanto recordemos que lo más iluminado es lo que nos va a llamar la atención y la sombra es lo que va a ayudar a componer la foto y no quiero que eso me compita entonces voy a generar unas sombras y también me van a ayudar para darle esa curva a la cartulina que me gusta acá ya tenemos un antes y un después de solamente luz y color y lo voy a abrir en photoshop una vez abierto en photoshop voy a empezar a corregir un poquito esas manchas que hablábamos a la hora de tomar la foto son errores de cartulina de la posición de la cartulina que no podía corregir a la hora de la toma también hay unos dobleces que no me gustan entonces los voy a ir corrigiendo un poquito con esta opción del parche acá como veíamos que se nos separaba un poquito la cartulina del fondo a la de la base entonces estoy corrigiendo un poquito esa parte blanca para que no se vea tanto bien y ahora ya entonces acá empezamos con el producto lo vamos a limpiar un poquito más porque veo que hay unos punticos blancos que no me están gustando y hay unos brillos que me gustaría reforzar un poco más entonces estoy estoy acá limpiando un poco el producto acá veo que me hace falta que sea más liso más bonito se puede pulir un poco más sin ser muy detallistas porque igual el producto es demasiado pequeño y como les había dicho esta ISO va a ser súper rápida y sencilla porque lo que quería reforzar era la parte de la toma de la foto después vamos a ver un vídeo en el que podamos reforzar un poco más el tema del retoque déjenme saber los comentarios déjenme saber qué les pareció y qué les gustaría ver en el próximo IGTV para que podamos profundizar más en este tema acá estoy separando yo siempre hago los cambios bueno siempre duplico la capa y hago los cambios en una capa duplicada para que no me vaya a afectar la original y encima de ellas creo una capa de niveles uno con brillo y una con sombras y ahí reforzar un poco más esos brillos y esas sombras que quiero perfecto ahora ya que tengo el producto listo me alejo un poco más y veo que me hace falta un poco de sombras y brillos para reforzar esa profundidad que quiero mostrar con el fondo excelente ya lo último que le voy a hacer es que voy a aplicar un poquito de detalle y listo ya la foto la tenemos lista ahora vamos a ver el antes y el después es muy importante que a la hora de la toma de la foto esté de muy buena calidad y tenga buena configuración para poder retocar si la foto en la hora de la toma no está bien tomada en el retoque se nos va a complicar muchísimo más y espero que te haya gustado bastante este video no olvides suscribirte darle like compartirlo a alguien que le pueda interesar y nos vemos en un próximo video no olvides suscribirte y訂閱 no olvides suscribirte